El vicepresidente primero, responsable del Área de Coordinación y Desarrollo Estratégico, Productivo y Social, de Diputación, José María Román, ha mantenido un encuentro con representantes del Consejo Comarcal de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste. Durante el encuentro, Román ha señalado la importancia de potenciar e insistir al turismo senior en los hoteles de tu casa. Según ha informado la Diputación, la reunión ha servido para profundizar en las distintas acciones de colaboración mutua que llevan a cabo las dos entidades con el objetivo de dar una adecuada cobertura a las necesidades sociales del territorio al que representan. De hecho, uno de los asuntos que ha centrado el encuentro ha sido la solicitud por parte del Consejo Comarcal de fomentar el uso de la red de establecimientos hosteleros de la Diputación, pertenecientes a la empresa pública Tugasa, entre el sector de población de mayor edad. De este modo, en la reunión se ha valorado la oportunidad de formalizar nuevamente el protocolo de actuaciones ya existente entre el Consejo Comarcal de la Bahía de Cádiz, Campiña de Jerez y Costa Noroeste y Tugasa para la anualidad 2021-2022. Con este instrumento se articulará el lanzamiento de nuevas ofertas para grupos de pensionistas o jubilados en la red de hoteles de Tugasa. Tugasa cuenta con establecimientos en las localidades de Castellar, Algar, Bejer, El Bosque, Villaluña del Rosario, Medina, Setenil, Zahara de la Sierra y Olvera.